Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les quiero compartir cómo yo me organizo con la limpieza del hogar. Seguido leo comentarios en mis videos donde me preguntan cómo le hago para organizarme, para hacer tantas cosas, para grabar, para poder tener la casa limpia. Y la verdad, chicas, es que no soy la persona más organizada, pero sí he ido implementando con el paso de los años algunos hábitos, algunas cosas que me han ayudado a poder administrar mejor mi tiempo. Y hoy quiero compartirlo con ustedes. Y antes de empezar de lleno con el video y con mis tips y con lo que yo hago, les quiero comentar que todas las familias son diferentes, cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida distinto, horarios distintos, algunas amas de casa también trabajan fuera del hogar, otras trabajan dentro, otras se dedican 100% al hogar, algunas tienen hijos, otras no tienen hijos. Yo solamente les comparto lo que yo hago, cómo a mí me funciona, quizás alguna de las cosas que yo hago a ti te pueda funcionar o puedas tomar mi video como una guía para organizarte tú, pero no significa que lo tengas que hacer exactamente igual. Tú nada más conoces cómo es tu familia, cómo es tu rutina, cómo son tus días y cómo tú te puedas organizar para que puedas ser un ama de casa productiva. En algunos videos pasados les compartí cómo yo organizo mi agenda diaria, cómo es que voy organizando lo que quiero hacer durante el día. Uso esta libreta, esta la compré en Walmart, me costó como 200 pesos, no me acuerdo exactamente el precio, tiene muchas hojas y tiene varias divisiones, entonces en ella anotó todo lo que voy a hacer durante mi día. Aquí tengo varias hojas, estos son como mi día a día, esto yo ya se los mostré a detalle en un video, por aquí les dejo la pestañita. Y aquí voy anotando más o menos qué quiero hacer en ese día, cómo se va a ver mi horario. Pero también más adelante, déjenme les muestro. Aquí vean chicas, tengo más o menos organizada mi limpieza por semana. Yo nada más tengo seis días porque el domingo es mi día de descanso, ese día no hago nada, no limpio, no lavo trastes, no barro, no trapeo. Ese día nos despertamos temprano, vamos a la iglesia, después regresamos a casa, algunas veces salimos a comer. Pero cualquier cosa que hagamos, lo que estoy segura es que no voy a hacer nada de limpieza, lo uso ese día para descansar, para reposar y para poder tomar energía para la siguiente semana. Entonces tengo dividida mi limpieza en seis días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y en cada uno de mis días organizo una limpieza profunda de un área de mi casa. Divido mi casa en seis partes, que es la cocina, la sala y el comedor, el baño, los patios trasero y delantero, la recámara de mi hijo y mi recámara. Esas seis áreas de mi casa son las que yo limpio, mi casa es pequeñita, es una casa de Infonavit, pero sí me tengo que organizar para limpiar porque si lo dejo juntar, la verdad es que se me hace muy pesado el trabajo. Si a ti se te acomoda mejor, también lo puedes hacer en las notas de tu celular, puedes anotar ahí tus días y dividir tu quehacer, pero a mí se me acomoda más hacerlo en una libreta, anotarlo, verlo para que no me distraiga con el celular cuando estoy viendo qué me toca hacer. Y ahora sí les comparto qué hago los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Voy a estar viendo hacia este lado para decirles punto por punto qué hago cada día de la semana. Y bueno, los lunes hago una limpieza general. Ese día yo tiendo las camas después de haber lavado las sábanas. Dedico ese día para lavar sábanas y toallas. Y un punto muy importante que hago todos los días es echar una carga de ropa. Algunas veces cuando no se junta una carga completa, pues me espero y ese día no lavo, pero lavo durante toda la semana para que el fin de semana no tenga un día dedicado específico para lavar. Así es como a mí me funciona y creo que funcionaría muy bien para las familias grandes también que todos los días pongan una carga de ropa. El lunes me toca lavar toallas y sábanas, la limpieza general, ordenar la sala y el comedor, ordenar la cocina del fin de semana que no se limpió, darle una recogidita rápida al baño, organizar la recámara de mi hijo, los juguetes que hayan estado fuera del lugar. Y eso es lo único que hago el lunes, una limpieza general de toda la casa. Los días martes me toca la limpieza profunda de la cocina. Decido limpiar profundamente los martes esa área de mi casa. Y bueno, yo desgloso qué voy a hacer, qué áreas me toca limpiar. Por ejemplo, la cocina tiene repisas, tiene la estufa, tiene el refrigerador, tiene la alacena. Entonces aquí limpio la estufa, los repisas, la alacena, el refrigerador, limpio la lámpara de la cocina, limpio los gabinetes por fuera, barro y trapeo la cocina. Y también aprovecho ese día para lavar la ropa oscura y los pantalones de mezclilla. Los días miércoles me toca la limpieza profunda de la sala y del comedor. Aspiro el sofá, aspiro el tapete, sacudo las decoraciones, les quito el polvo, limpio las superficies, limpio la lámpara porque ahorita tengo una lámpara que se tiene que limpiar, limpio la televisión, el espejo del comedor, barro y trapeo, limpio las sillas del comedor, lavo los trapos de cocina y lavo la ropa blanca. El día jueves tengo la limpieza profunda del baño, me toca pues lavar la taza y el lavabo, lavar la bañera, lavar las llaves tanto del fregadero, de las manos como también de la regadera. Lavo el piso, me gusta lavar el piso, lavarlo muy bien. Yo tengo un niño pequeño de cuatro años que lleva el baño, pero ustedes saben que el piso siempre pues puede tener cosas que no queremos, así que lo lavo con jabón, con cloro, lavo el tapete y la cortina, lavo las toallas de manos con las que nos secamos y limpio el espejo. Los días viernes me toca la habitación de Nathan y ordeno sus juguetes, lavo las sábanas del cuarto de Nathan, sacudo las superficies porque en su recámara entra mucho polvo, ordeno mi oficina closet que les mostré en unos videos pasados como lo organicé y pues ese día me toca organizar, medio limpiar, quitar el polvito, regresar todo a su lugar. Limpio su ventana, lavo el tapete porque él tiene un tapete, si es necesario pues lo lavo, organizo su ropa porque seguido se desorganiza, él saca su ropa, la saco yo y se desorganiza, ese día la organizo, limpio las decoraciones de su cuarto y lavo la ropa de color claro. El día sábado es la limpieza de mi recámara, que sinceramente mi recámara no se desorganiza tanto como las otras áreas de la casa, pero bueno ese día sacudo las decoraciones, limpio los gurós, les quito todo el polvito, acomodo el closet de nosotros si hay alguna ropa que organizar que no haya organizado, lavo las cortinas si se necesita, que no es cada semana sino más o menos una vez al mes, quito las telarañas porque no sé por qué en mi cuarto seguido salen telarañas, pues las quito, limpio la cabecera, barro, trapeo y ese día también aprovecho para lavar el baño, pero no a profundidad, solamente una limpieza rápida, eso quiere decir que lavo el baño dos veces por semana, una limpieza profunda y una limpieza sencilla. En lo personal yo no lavo el baño diario como muchas personas hacen, pero algunas personas prefieren hacerlo diario, a mí así me funciona dos veces por semana, que son los días jueves y los días sal. En resumen eso es lo que hago para limpiar a profundidad las áreas de mi casa, y lo hago durante la semana como ya les comenté, pero yo también tengo una rutina de mañana y una rutina de noche. Yo ya les he compartido aquí en el canal ese contenido, esos videos, se los dejo aquí en una tarjetita por si no lo han visto. Aquí tengo anotada mi rutina de mañana, de tarde y de noche y les voy a decir qué hago en cada horario. Me despierto más o menos como a las 8 y de las 8 de la mañana al mediodía pues me baño, me visto, me maquillo, hago el devocional, tiendo las camas, juego con mi hijo, preparo el desayuno, lavo los platos del desayuno, ordeno la cocina y el comedor, solamente de lo que se haya desordenado del desayuno, ordeno el baño porque como nos bañamos pues queda la ropa o mojado o cualquier cosa, lo ordeno, y pongo a lavar la carga de ropa que me toque ese día. Depende del día, pongo a lavar esa ropa que me toca. En la rutina de tarde aprovecho para hacer la limpieza profunda, que empieza más o menos de las 12 a las 5 de la tarde, hago la limpieza profunda de ese día, si me toca lunes pues es limpieza general, si es martes limpieza de la cocina, si es miércoles limpieza del baño y así sucesivamente. También descongelo la carne para hacer la comida, si ese día vamos a comer carne, pues ese momento es para aprovechar y sacar la carne para que esté lista para la cena. Barro y trapeo la sala y el comedor en ese horario, muy rápido porque no es limpieza profunda, solamente una barriguita o una trapeadita y listo. Hago un pasatiempo en ese horario también, que coser, escribir, editar, cualquier cosa que tenga que hacer, ese tiempo lo dedico para eso, doblo la ropa que lavé en la mañana y edito video, respondo comentarios, etc. En la limpieza profunda, chicas, yo no me tomo todo el día para hacer la limpieza profunda, porque como lo hago cada semana no es algo que está súper sucio y súper descuidado, sino que simplemente pongo atención en esas áreas que no limpio a diario. Dedico un día para limpiar profundamente esas áreas que no limpiaría durante la semana. Y más o menos me toma una hora o dos horas, depende del área. En la cocina a veces me tardo más tiempo porque hay muchas cosas fuera que hay que limpiar, que hay que desengrasar, pero más o menos me toma unas dos horas la limpieza profunda y de ahí ya me queda tiempo para el resto de cosas. Y ahora sí viene la rutina más importante para mí, que es la rutina de noche. Mi rutina de noche va a definir mi día siguiente, cómo voy a despertar, cómo va a amanecer la casa y qué voy a hacer al siguiente día. En la noche preparo la cena, que es más o menos a las 5 o 6 de la tarde, organizo la cocina después de comer, lavo los trastes, dejo la cocina limpiecita, organizo la sal y el comedor, los cojines, todo lo pongo en su lugar. Si necesito barrer porque se cayó comida, pues barro. Pasamos tiempo en familia, hago la rutina de dormir de mi hijo y también me lavo el rostro. Lo mejor que puedes hacer es manejarte con una agenda, con notas, para que no despiertes y andes en el día así como sea, no termines de hacer los objetivos que tenías, se te junta la limpieza. No estoy todo el día limpiando, para ser sincera con ustedes. Simplemente organizo la limpieza en días y en horarios. Mañana, tarde y noche y de lunes a sábado y el domingo lo uso para descansar. De esta manera te aseguro que vas a ser más productiva, vas a pasar menos tiempo limpiando y tu casa se va a mantener más tiempo limpia. Pero es muy importante que te disciplines a seguir esas rutinas que tienes implementadas y a seguir esos días con esas zonas de limpieza que hayas hecho en tu hogar. Si no lo haces y solamente lo haces un día y un día no, pues no funciona así. Tienes que hacerlo constantemente y seguir progresando en esos hábitos que quieres formar. Pero de verdad que si implementas una agenda, anotas lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos del día, esta semana toca hacer esto, estoy segura que lo vas a poder lograr. La clave es anotarlo y tenerlo presente, traer tu agenda contigo para cada área de tu casa y si quieres también lo puedes anotar en tu celular como un método de apoyo, si llegas a salir, para que tengas presente qué necesitas hacer en ese día. No se trata de ser esclavas de la limpieza ni esclavas de la casa, simplemente se trata de administrar bien nuestro tiempo y organizarnos para que nuestros días puedan fluir mejor y también nosotras podamos estar más descansadas. Eso sería todo por mi parte, espero que este video te haya gustado mucho, sobre todo que te haya servido para que tú también puedas implementar tus rutinas de limpieza, puedas implementar una organización que te funcione a ti para tu día a día en el hogar. Si te gustó este video no olvides regalarme un me gusta, comentar, cuéntame en los comentarios cómo te organizas tú si tienes una agenda, si implementas rutinas, cómo organizas tu limpieza por día en tu semana y también que otras chicas puedan leerte para que puedan tomar tus consejos y tus tips. Ahora sí chicos y chicas, muchas gracias por ver este video, por estar aquí presente conmigo una vez más. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!